Las fotos y videos de hoy son traídas gracias a George de Leonberger. La raza de perros, Leonberger, se desarrolló a mediados del siglo XIX, cuando comenzaba la locura por los perros, propia de la época victoriana. El responsable de la raza fue Heinrich Essig, un criador de perros y alcalde de la ciudad de Leonberger, cerca de Stuttgart, en Baden-Württemberg, Alemania. El objetivo de Essig era crear una raza que se pareciera a un león, animal presente en el escudo de armas de Leonberger. Tuvo un gran éxito y clientes como Napoleón III, el zar Alejandro II, la emperatriz Isabel de Austria, Otto von Bismarck y el rey italiano Humberto, se alinearon para agregar este majestuoso compañero a sus cortes reales. Si bien no fue muy detallista a la hora de mantener registros de reproducción, Essig afirmó que Leonberger fue desarrollado mediante la cruza de Lanciers o Terranovas blancos, San Bernardos de pelo largo y perros de montaña de los Pirineos. Inicialmente, Essig apuntaba a criar un perro completamente blanco, pero después de su muerte, en 1889, su sobrino se hizo cargo de la cría y desarrolló el pelaje leonado y la máscara negra que la mayoría de los Leonbergers lucen hoy en día. Este aspecto moderno se desarrolló porque las poblaciones reproductoras de Leonberger se vieron gravemente afectadas por las dos guerras mundiales. Como es el caso con muchas otras razas, las guerras mundiales casi lo llevaron a la extinción. Fue gracias a Karl Stadelman y Otto Hosenhans que la raza sobrevivió. Después de la Primera Guerra Mundial, estos hombres recorrieron Alemania en busca de Leonbergers y encontraron solo 25 sobrevivientes, de los cuales solo 5 eran aptos para la reproducción. La Segunda Guerra Mundial fue aún peor, reduciendo la población de Leonbergers a 8. En 1945, varios alemanes reunieron a algunos de los pocos Leonbergers que quedaban y restablecieron la raza. Los ejemplares de hoy pueden rastrear su linaje directamente hasta esos 8 perros de la posguerra. Si bien el estándar oficial se estableció en 1949, no fue sino hasta las décadas de 1970 y 1980 que la raza se afianzó en los Estados Unidos cuando varias familias importaron Leonbergers de Alemania y el Leonberger Club of America se formó en 1985. El Leonberger es un perro grande y musculoso con huesos fuertes. Los Leonbergers son una raza sexualmente dimórfica, lo que significa que los machos y las hembras son distinguibles entre sí. Por un lado, las hembras presentan una línea corporal más elegante y esbelta, con caderas y hombros más estrechos. Y por otro lado, los machos son considerablemente más toscos, con cabezas y patas más grandes y presentan una melena prominente. La cabeza de un Leonberger es más profunda que ancha, algo rectangular, siendo la longitud del hocico aproximadamente igual a la longitud del cráneo. El cráneo es ligeramente más largo que ancho y el estope es claramente reconocible y moderadamente definido. La cabeza cuenta con una llamativa máscara negra, la cual proyecta la expresión distintiva de inteligencia, orgullo y amabilidad de la raza. Sus orejas son de tamaño mediano, triangulares, carnosas, colgantes y pegadas a la cabeza. Las puntas de las orejas cuelgan al nivel de la comisura de la boca. Sus ojos son medianos, entre ovalados y almendrados, no son ni hundidos ni saltones y cuentan con una expresión facial suave, bondadosa e inteligente. El color de ojos más común es el marrón oscuro, aunque en ocasiones también se ven algunos de color marrón claro. El Leonberger cuenta con un pelaje de doble capa. El subpelo, suave y denso, les da una apariencia esponjosa y peluda y está cubierto por un pelaje externo, el cual es más largo y grueso. El doble pelaje, resistente al agua, de longitud medio a largo, puede ser de varios colores, incluyendo todas las combinaciones de amarillo a leonado, rojizo, marrón rojizo y arena. Todos los colores pueden tener puntas negras en la capa exterior, pero el negro no debe ser el color base. Los colores son generalmente sólidos, a excepción de la máscara negra distintiva de la raza. Estos perros tienen las orejas, la cola, así como sus patas, tanto delanteras como traseras, bien cubiertas de pelo. Pueden contar con una pequeña raya o mancha blanca en el pecho y algunos pelos blancos en los dedos de los pies. El cuero de la nariz, las almohadillas y los labios son siempre negros. Independientemente del sexo, los Leonberger son muy llamativos. Los machos llegan a medir entre 71 y 80 centímetros de altura al hombro, mientras que las hembras son más pequeñas, midiendo entre 65 y 75 centímetros. A su vez, los machos pesan entre 54 y 77 kilogramos y las hembras entre 45 y 61 kilogramos. Los Leonberger llegan a vivir de 7 a 12 años con una edad media de 9 años. El nivel de actividad física requerido es medio. Dado el tamaño de la raza, acicalarlos lleva bastante tiempo. Su largo pelaje, junto con la gruesa capa inferior, están en un estado perpetuo de muda y son propensos a enredarse si no son cepillados al menos una o dos veces por semana. A su vez, es necesario revisarlos con frecuencia para asegurarse de que no tengan pulgas, garrapatas o lesiones escondidas debajo de su pelaje. Por si todo esto fuera poco, son perros que mudan por completo la capa interna de pelo dos veces al año y durante estas épocas deben ser cepillados a diario. A los Leonberger les encanta estar mojados y embarrados y si de repente su pelaje se ve más limpio, es porque toda la suciedad cayó sobre el piso o sobre los muebles. Finalmente, como todos los perros, necesitan que se les corten las uñas a medida que sea necesario y que se les revisen y limpien sus oídos. Dado que un Leonberger es esencialmente un compañero de cuarto de más de 70 kilogramos, con opiniones cuestionables sobre el espacio personal, no es la raza de perro más recomendada para la vida en un departamento. Sin embargo, mientras se les dé el ejercicio que necesitan, los Leonberger son cachorros que pueden adaptarse a vivir en cualquier lugar. Aunque cabe remarcar, debido a sus lujosas y espesas melenas, tienen dificultades cuando hace calor, por lo que prefieren climas frescos. Esta raza no necesita una cantidad excesiva de ejercicio, pero lo requiere de manera regular. Afortunadamente, hay muchas opciones a la hora de ejercitarlos. Estos perros se destacan en actividades tales como natación y rescate acuático, rastreo, pastoreo, acarreo y en algunos casos incluso, entrenamiento de agilidad. Habiendo dicho esto, si planea que su Leonberger acarree cosas o que lleve a cabo grandes esfuerzos físicos, asegúrese de esperar a que su perro crezca, ya que no es recomendable que lo haga antes de los 18 meses. El Leonberger es un perro valiente, inteligente y es muy conocido por su temperamento cariñoso, estable y tranquilo. Los Leonberger fueron criados para ser perros de familia. Es una raza popular para labores terapéuticas y para rescates acuáticos, y son felices cuando se los trata como parte integral de la familia. Un Leonberger equilibrado será muy confiable y tiende a ser paciente, amable y cariñoso con los niños. Sin embargo, no importa cuán gentiles sean, los Leonberger siguen siendo perros extremadamente poderosos, y dado su tamaño, podrían derribar accidentalmente a un niño. Por lo tanto, todas las interacciones con niños pequeños deben ser supervisadas. A los Leonberger también les encanta estar cerca de personas mayores, y disfrutarán holgazanear un rato en casa, siempre que se les brinde al menos dos caminatas al día. También les encanta estar en manadas con otros perros, y los gatos no suelen ser un problema de convivencia para ellos. Los cachorros deberán ser socializados mediante una exposición paulatina a una amplia gama de personas, animales y entornos antes de las 20 semanas de edad, ya que de lo contrario, pueden volverse temerosos o agresivos. Un Leonberger es probablemente más fuerte que su dueño, e incluso puede llegar a superarlo en peso, por lo que es imperativo que aprenda a hacer lo que usted quiere que haga. Esta raza de perros es altamente entrenable, siempre y cuando comiences a entrenar a tu cachorro tan pronto como lo lleves a casa. Si espera hasta que tenga seis meses para comenzar a entrenar, tendrá que lidiar con un perro más grande y testarudo. Enséñele cómo respetar a los humanos, entrenándolo para que no salte, que no tire de la correa, y que pase por las puertas respetuosamente. Bien socializados y entrenados, pueden ser llevados a cualquier lugar sin dificultad, y se adaptarán fácilmente a una variedad de circunstancias, incluida la introducción a otros perros. Aunque los Leonberger son perros fuertes y generalmente sanos, pueden heredar o padecer una serie de enfermedades, tales como problemas cardíacos, hinchazón, polineuropatía hereditaria, osteosarcoma, hemangiosarcoma, osteocondrosis disecante, cataratas, entropión y ectropión, atrofia progresiva de la retina y trastornos de la tiroides. Afortunadamente, la displasia de cadera, la cual afecta a muchas razas grandes, está controlada en gran medida, gracias al esfuerzo de muchos criadores, que examinan activamente a sus Leonberger mediante rayos X, y dejan a los ejemplares displásicos, fuera del acervo genético, reduciendo así, la potencialidad de futuros problemas osteoarticulares. Esperamos que hayas disfrutado el video, ten en cuenta, que cada nuevo suscriptor y comentario positivo, nos motiva a crear más y mejor contenido. Esperamos tenerte de nuevo por aquí.